Suelto mi pelo con el viento Despierto el silencio de dentro No quiero nada complicado Nada que me duela, quiero fácil No espero nada que me ahogue Nada que me amarre, quiero fácil Agua baña el alma Ay, 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 agua moja y dame ¿Y a qué sabe la riqueza que yo tengo hoy? Que me quitas, que me quitas Que me quitas Suelto mi pelo con el viento Despierto el silencio de dentro Y nada que me duela Nada complicado, quiero fácil No espero nada que me ahogue Nada que me ate, quiero fácil Yo quiero fácil Dulce Lindo Yo puedo todo Libre Vivo Agua Baña el alma Ay, 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 agua moja y dame ¿Y a qué sabe eso rico que yo tengo hoy? Que me quitas, que me quitas Lo que yo tengo hoy es mío Lo que florece y me envuelve Lo que yo canto y disfruto Lo que me entrego y transformo Y yo respiro lo bueno Todo el coraje que late El viento que aviva el fuego La tierra que nos protege Yo creo mi mundo creyendo en mí Abrazo la pena y la suelto Creo mi mundo Y abro el camino Abrazo la pena y la suelto